Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Soy una serpiente que anda por el bosque ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de su cola? ¿Quiere ser usted una parte de su cola? ¿Quiere ser usted una parte de su cola? ¿Adivina quién será? Tiene pico, tiene alas pero no puede volar Adivina, adivina, adivina ¿Pues quién es? El pingüino ¿Es el pingüino? El pingüino es Adivina, adivina, adivina ¿Quiere ser usted una parte de su cola? Adivina, 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 pues ¿Quién es? ¡Cocodrilo! Es el cocodrilo, el cocodrilo es Adivina, 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 ¿Quién será? Es muy ágil, toda negra y corre a gran velocidad Adivina, 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 pues ¿Quién es? ¡La Pantera! Es la Pantera, la Pantera es Adivina, 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 ¿Quién será? La que tiene un cuello largo y muchas manchas ¿Quién será? Adivina, 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 pues ¿Quién es? ¡Jirafa! Es la jirafa, la jirafa es Adivina, 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 ¿Quién será? Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer cuacua Adivina, 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 pues ¿Quién es? ¡La Patita! Es la patita, la patita es Y ahora es el turno de pensar y de inventar Una nueva adivinanza sólo hay que imaginar Imagina, imagina todo lo que puede ser Y cuando quieras jugamos otra vez Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La bocina del autobús hace pi 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 La bocina del autobús hace pi 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 Por la ciudad El chofer del autobús canta la 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 El chofer del autobús canta la 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 Por la ciudad La lluvia salpica y hace plim 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 La lluvia salpica y hace plim 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 Por la ciudad El limpia para brisas hace chip 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 El limpia para brisas hace chip 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 Por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Çağrologo Zoroloko 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 Yo soy el zoroloko y me patina el coco Me gusta la mugre, la basura y el barro Yo nunca me baño, sólo una vez al año Pero soy galán y me gusta el smog El zorro loco le patina el coco Le gusta la mura y huele mal No me importa que me llame sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco, zorro loco A una fiesta yo quería ir Pero por cochino no me dejaron entrar Quieren que tome un baño, no ven que me hace daño Yo soy galán y me gusta el smog El zorro loco le patina el coco Le gusta la mura y huele mal No me importa que me llame sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco, zorro loco Mi fascinación Zorro loco, zorro loco Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero caminar como jirafa Pero no puedo entrar hacia mi casa Pero no puedo entrar hacia mi casa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero aplaudir como la foca Pero si aplaudo no tomo la sopa Pero si aplaudo no tomo la sopa Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero volar como un pajarito Subir y bajar bien rapidito Subir y bajar bien rapidito Subir y bajar bien rapidito Yo quiero nadar como los patos Yo quiero nadar como los patos Y así poder sacarme los patos Y así poder sacarme los patos Yo quiero asustar como un león Yo quiero asustar como un león Pero me asusto yo ¡Ay! ¡Qué papelón! Pero me asusto yo ¡Ay! ¡Qué papelón! ¡Wow! Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero volar como un pajarito Yo quiero nadar como los patos Yo quiero asustar como un león Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero volar como un pajarito Yo quiero nadar como los patos Yo quiero asustar como un león Tengo una mancha aquí 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 Tengo una mancha acá 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 Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí 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 Tengo una mancha acá 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 Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar La mancha está aquí arriba, parece un sombrero La mancha se desliza y casi se me cae al suelo La mancha pega un salto y se apoyó en un pie Cuidado con la mancha que no se le pegue a usted Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar La mancha está en el codo, da un salto a la rodilla Se estira un poquito y llega a la pantorrilla La mancha está en el hombro, se va la cinturita Se mete en el ombligo y me hace cosquillitas Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Juguemos con la mancha, que gira y da vueltitas Queda un poco mareasa, pobre pobre mi manchita Me da un tirón de pelo, se para en mi nariz Y vuela hasta el cielo cuando digo fuerte achis Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Rocco el hurón no está de humor, tiene sueño y quiere descansar Mañana temprano tiene que madrugar y sus amigos solo quieren festejar El león, la cebra, el tira, la pantera y la jirafa acaban de llegar Ellos quieren bailar la noche entera, pobre Rocco lo van a despertar Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Rocco es tan molesto, no puede dormir, quiere que el baile llegue a su fin Pero el rinoceronte y el canguro están felices y no se quieren ir Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco Lurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco Lurón Baila Rocco, baila, baila Rocco, baila, roco, baila, roco, baila Baila Rocco, baila Rocco, baila, roco, baila, roco, baila Baila Rocco, baila Rocco, baila Rocco, baila, roco, baila Baila Rocco, baila Rocco Báilate, baila Harlem Shake, baila Polka Swing y merengue también Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos juntos a Rocco Lurón Bailan todos juntos a Rocco Lurón Este es el baile de las estatuas Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, colita hacia atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Guidando, grimas, deslizando los brazos de nado no pueden parar Continúa girando ya quiero ver Tienes el que puede quedar parado ¡Estatua! Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Mover la cabeza, mover las dos manos Con mucho revuelo hasta el suelo Yo quiero ver que no se te puede quedar parado Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a contar y terminar ¡Estatua! Pico era un monito muy divertido Entre los monos era el más picarón Cuando veía que alguien se le acercaba Rápidamente se ponía en acción Y... Sube, sube y el monito baja baja Mueve, mueve y el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Cuando vas caminando entre las palmeras Y se te acercaba Y se te acerca un mono color café Seguramente es el monito Tico No pierdas tiempo y ponte a jugar con él Y... Sube, sube y el monito baja baja ¡Uh! Mueve, mueve y el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Se sacude, patalea y baila, baila Sube, sube y el monito baja baja Mueve, mueve y el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Sube, sube y el monito baja baja Mueve, mueve y el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila ¡Y se va! Sube, sube y el monito baja baja Mueve, mueve y el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Gua, hua, 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 hua Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajadas Con su cua cua cua, por aquí, por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar Y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Hola Lulú Saluda a nuestros amigos Para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 Por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar Y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Que merengue, que merengue, que merengue Caminar por la ciudad Todos andan como zombies por mirar el celular Que peligro, que peligro en las esquinas Cuando tienes que cruzar El semáforo es tu amigo y lo debes respetar Si esta verde pasará, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Que merengue, que merengue, que merengue Que locura esta ciudad Cuando llegues a tu casa Tendrás tiempo de jugar Cuando salga este paseo con tus papis Se tienen que olvidar Que el semáforo es tu amigo Y lo debes respetar Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor Una mano adentro, una mano afuera Ahora la sacudo Bailo el buggy, buggy Doy la media vuelta Y todo será mejor Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor Una pierna adentro, una pierna afuera Ahora la sacudo Bailo el buggy, buggy Doy la media vuelta Y todo será mejor Y todo será mejor Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor La cabeza adentro, la cabeza afuera Ahora la sacudo Bailo el buggy, buggy Doy la media vuelta Y todo será mejor Bailando el buggy, buggy 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 Todo será mejor ¡Gracias!